Buenos días hermanos, nos encontramos nuevamente, estamos ya a sábado 4 de febrero para compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos, su capítulo 6, versículos del 30 al 34. Al regresar de su misión, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo, vengan ustedes solos a un lugar desierto para descansar un poco, porque era tanta la gente que iba y venía que no tenían tiempo ni para comer. Entonces se fueron solos en la barca a un lugar desierto. Al verlos partir, muchos los reconocieron y de todas las ciudades acudieron por tierra a aquel lugar y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella porque eran como ovejas sin pastor y estuvo enseñándoles largo rato. Este relato nos presenta tres verbos que se plasman en la persona de Jesús. Ver, tener compasión, compasión, enseñar. Son los verbos del pastor. Así, tanto el primero como el segundo, ver, tener compasión, están siempre asociados a la actitud. Es decir, la mirada de Jesús no es la de un sociólogo o la de un filántropo, porque él siempre mira con los ojos del corazón. Sin embargo, el ver y tener compasión no es solo un sentimiento humano, sino que es la conmoción de quien sabe colocarse en el lugar del que sufre. Por eso la ternura de Jesús nutre a la multitud con el pan de su palabra. Que seamos también nosotros capaces de ser esta presencia, esta acción del amor de Cristo en este mundo. Que podamos ser también capaces de, como él también nos pide, ser esta sal y luz que tanto necesita el mundo, que está convulsionado por guerra, que está convulsionado por gente que sufre. Y nosotros estamos llamados a acogerlos con esta misericordia y reconocer que en él, en cada uno de ellos, se encuentra Cristo y si lo vemos desnudo, y si lo vemos hambriento, y si lo vemos encarcelado, o si está enfermo, debemos acudir a nuestros hermanos precisamente porque a veces están como ovejas sin pastor. Y nuestra misión es estar también al servicio de nuestros hermanos.